Yo escribiendo el texto de digamos de presentación de esta directa escribí algo así como que desde muy temprano en su lucha por la independencia de Cuba José Martí comprendió la necesidad de la unidad de las fuerzas revolucionarias para lograr el objetivo de la independencia. Las experiencias adquiridas acerca de las causas de las derrotas sufridas sobre todo en la guerra de los diez años aunque hubo otras escaramuzas y otras luchas anteriores le hicieron enfocar su mayor esfuerzo en la intención suprema de componer un arma única para la revolución lo cual significaba juntar en un mismo objetivo a todos los factores necesarios para la guerra. Martí entendió que el primer paso para lograr el objetivo era la unión de los cubanos una unidad en la que el amor a la patria y la entrega a una causa justa y también el poner fin al sufrimiento de la población de la isla estuvieron por encima de todas las diferencias a esta unidad dedicó su tiempo su inteligencia e incluso su salud. José Martí necesitó cinco años para organizar y unir a los cubanos cinco años para limar asperezas y vencer los diferentes egos esa fue la verdadera grandeza de la obra de Martí esperemos que no necesitemos los cinco años que de Martí a partir de ahora para que nos demos cuenta que la unidad la articulación es imprescindible que hay que limar los egos que hay que evitar el protagonismo que hay que trazar estrategias como un objetivo común y sobre todo siempre decimos lo que nos falta saber es qué hacer qué hacer una vez que sepamos qué hacer ya entonces sabremos cómo hacerlo Martí lo tenía claro Martí lo tenía claro porque era otra época y en esa época era la guerra sí o sí entonces lo tenía claro y una vez que lo tuvo claro se trazó su estrategia y lo consiguió nosotros sobre todo todavía no sabemos qué hacer más allá de articularnos pero si empezamos a pensar entre todos juntos la solución tiene que salir la solución tiene que salir pero tiene tenemos que articular